señoras y señores desde buenos aires capital internacional del tango y la milonga va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda hoy en una perfecta vestimenta un rey de la moda un rey de la estética está nuevo es germán mirá pará te mostraré a la gente mirá cómo está este tipo en su mejor versión la gente creía que venía nico cabrera por la calle a sus y un dandy total a su izquierda hoy con nosotros nuevamente una persona que se acomoda y se acomoda se derruchó con una remera de genial que es esa remera y el dueño de infobae de cabana esta misma día de buenas aporta terriblemente a este equipo está piqueto completamente formido con el papuza papuza piqueto papuza piqueto está durísima está hervón está mariano está matías está nanchito está el rulo estoy yo que soy luquita rodríguez y empezó para el amor no no me siento me ayuda la gente la gente habla joaquín en los comentarios de manera ya la gente ya no come por ver a cabana exactamente la gente ya no come por ver a cabana no el perfil bajo del respeto y todos de la solidaridad y la cordialidad cordialidad no titular y se y él hoy hoy ante la presencia de frank casta era un personaje que joaquín realmente hasta ayer no sabía de su existencia hoy joaquín viene con una producción y trae vídeos trae vídeos para mostrar a frank casta con lo cual ya salió un serrucho hecho y derecho no estamos hablando de un cartonero del periodismo no no lo más mínimo lo más mínimo carpintero del periodismo sería este caso cómo te asentaba este jugado cómo te asentaba alfredito alfredito está en brasil lo vi subiendo y hablé mucho con el fredo porque tenía lo de samsung hoy vienen los amigos de samsung acá sí y hablé bastante con el frederick pero pero acá estamos el año que viene hay que hablar qué perdón aquí tiene que estar tiene que estar con en una situación en un rol más más participativo un día por semana habrá que matar a uno finalmente habrá que matar a uno burro sin vos me aburro pero acá estamos gente bueno vos hermano bien yo hice el uso h&m en serio te sorprendo y te cagué porque creíste que era de más marca no h&m 15 euros muy bien gran compra en madrid y qué pasa qué pasa yo cuando me lo compro digo este uso lo voy a usar después me lo pongo roberto viene titular roberto ya está ya se afianzó su lugar hoy hable con roberto también bastante que decía está cansado rober hoy es un día donde el ambiente general y los martes son difíciles los martes son difíciles pero roberto está muy cansado de que pelear de todo de todo cuando le pregunto le digo físico mental todo 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 y los martes difícil y y en contra en contra punto entrenó en la en el monumental sí maravilla en cuanto a contenido está viendo un ganador que ese gollito para confío mucho en ese aspecto con rober tiene preparada una bomba audiovisual si es lo que me dijo no lo vi nada ya elaborada la idea la idea que él me contó estamos hablando de una bomba audiovisual de lo que me causa muchísimas gracias a mí de todo el camino es que maravilla le dice a todo el mundo tiene la mano pesada no 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 maravilla toda la persona que ve dice que de ayer de la noche de los dos y encima en el chat nos reíamos de por ejemplo maravilla le dan el vuelto en el kiosco y le dice hostia vos debes pegar fuerte no pero sergio no sergio no puede jugar a tantas puntas él no puede jugar tantas puntas última que agrego le diga que está rápido pero que no le diga todo que tiene mano pesada tiene la mano densa para triunfar no lo importante que él tenga ilusión que tenga compromiso porque tiene varios y después que los datos que uno le vaya dando detallitos yo lo veo yo lo veo el fin de semana wonderful y me dijo que robert tiene la mano pesada me dijo en serio que pega fuerte robert ah pero gollito está entrenando con el plantel de river de boxeo no sé si existe el plantel de river boxeo como tal pero sí fueron a la cancha de river el picante es el que lo entrenar el picante tiene ojos sacados de desquiciado el picante realmente si él si puede te destripa con las manos se entrenará esa parte o sea la parte la locura eso que cuando una vez que estás en el ring tenés que ser un salvaje se puede entrenar eso o es o lo tenés o no tenés yo creo que seguramente se puede mejorar pero hay algo hay todos conocimos a alguien de que de manera natural tiene mirada de que está desquiciado y hay gente que le gusta y otra gente que no está dispuesto a comerte las tripas y el picante es eso ahora el gollito yo lo veo a robert más en eso que a robert lo tiene el gollito para mí no lo tiene pero así todo el gollito se prepara él es metódico entender para es laburante entonces es no no y eso es un valor gigante en cualquier actividad que te propongas la constancia y no no es un valor muy grande que tiene mirá griego aparte mejora muchísimo está gigante boludo la gente ayer vi este vi esto en stream y la gente me decía che ojo y la gente tiene miedo y encima le dijo maravilla tiene la mano pesada pero bueno también se lo dijo a roberto y al alfiambrero entonces se ha perdido joder macho tienes la mano pesada dijo cuando te saludaba cuando vino acá le tiró a joroa le dijo ostia hay que hacer un vídeo donde saluda uno por uno a todos los de vórterix y le dice ostia tío mano pesada te puedo decir algo no lo tomes a mal mano pesadísima tío joder mariana amarita le puede tirar tengo una pregunta para hacerles ayer se vieron algo del space de independiente en twitter lo vi espectacular joaquín hubiese flipado igual vio un recortecito había más comentario fue increíble no viste los space de twitter bueno ayer había uno de independiente con el quilombo de independiente y se sumó todo 2000 personas no 10.000 personas 10.000 10.000 personas no boludo y no 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 sabe lo que fue fue increíble pero perdón hay una señora que estaba enojadísima que dice digan lo que digan de tevez que revuelve falta de respeto como que tiene como que revuelve los vídeos con la cara ella la mujer pero si ya sé no digo para ella para doña pero ahí mi pregunta es ahí interviene el que quieren esos space sí boludo por eso es la gracia creo que pide permiso y el administrador le da me parece no sé cómo es pero igual además había había un número de consumo irónico de mucha gente mucha gente los 10.000 debía haber 4.000 de independiente no un poco más 6.000 independiente para mí para mí para mí había mil de independiente y 9.000 y 9.000 no terrible y si de hecho uno decía che nos toman nos toman para nos van a tomar para el boludeo había gente que le pasaba le pasaba información trucha de que con con tevez iba a venir de ayudante de campo no te puedo creer que hijo de puta sabaleta de preparador no ojalá le vaya bien boludo ojalá le vaya bien agarró tevez no sí confirmado sí yo tengo muchos amigos independientes siempre lo cuento y están en un momento de tristeza y preocupación muy grande como es realmente la situación de independiente a nivel puntos y demás son 10 fechas que tiene sí y está en situación de descenso ahora no pero tiene más está cerca pero hay como cinco equipos que están entre los mismos puntos acá está central de cordobas de santiago el estero sí tiene los mismos puntos están triple descenso ahí en este momento en este momento está y encima tiene un fixture jodido el rojo eso lo vi también eso lo vi todo indica no el tema que juegan muchos que se juegan en la permanencia en el mismo grupo ese es el tema y como son todas finales y por eso es a matar o morir y no lo veo muy capacitado al equipo bueno pero también yo vi jugar al equipo de omar de felipe con el máximo de los respetos y tampoco es el manchester united cuál es el equipo central cordobas de santiago el estero omar de felipe que dirigió independiente sí por supuesto lo ascendió independiente independiente van firmigión que también está muy hasta las bolas muy mal sí muy mal de nivel pero arsenal huracán independiente y colón eso están pacu arreglar una suscripción igual ojalá no se vaya la independiente y no boludo obviamente te conviene que conviene que no pero porque no te conviene por y es si es un grande o sea que se vaya un equipo chico son esas cosas dependientes son grandes sí boludo yo con mis amigos independientes fui a la cancha varias veces así sí flaco me parece que vos no querés que se vaya por vos y tus amigos y bueno uno siempre también prioriza el tema personal me es que lindo que están instalaciones che tanto que se le decía huguito mollano carlito con su uso burberry tanto que se le se le dijo que es el predio independiente boludo pero no está más mollano no 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 ya sé te vi ironizando cómo fue el récord de teves en central teves como técnico tiene alguna característica ya en base a su y derrota river no 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 pero digo cara cómo juegan los equipos se puede hablar de cómo juegan los equipos de teves no creo que no no estamos en condición no estamos en condición porque agarro teves no sé gas la verdad que no tengo ni idea hay gente que pero qué se le jugará no sé a teves está empezando su carrera claro y no deja de ser un grande al que vas a dirigir y si lo salva si lo salva perdón me causa gracia los lugares comunes o sea si lo salva sos el y si lo salva va a quedar el héroe héroe como cómo se llamaba el otro caruso lombardi muy bien muy bien hay gente que dice que no quería agarrar a nadie eso también que decían ni quién quieren a quién quieren yo no sé hablando de space joaquín tiene su experiencia en space durante la que era una vez hace un space para 15 personas con diigo guedes un periodista habíamos hecho uno en cuando creo que fue cuando salió el sorteo mundial 50 personas había estado bien igual muy difícil y de qué era el space se nos metieron periodistas serios era de fútbol pero nosotros queríamos viste fútbol en este estilo en este estilo viste como más humorístico tomándolo con relajación y empezaron a meterse periodistas que nos conocían y era como no me parece que no tenemos que tenemos un grupo muy muy difícil y como lo frenamos viste una cosa así y la gente empezaba a desaparecer de a poquito a poquito y nuestra falta de cancha como para frenar los viste es decir vamos a salir para otro lado yo no sé lo dejamos hablar los space de twitter es un es un mundo hiciste una vez no 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 sabía alguna vez cada tanto se hace estoy de para ver para meter la nariz para ver qué pasa claro entrás a ver pero no organizas uno como voy a organizar pero hay mucha gente que lo hace como es la situación física tuya es tipo con el celular como hablando por teléfono con gente es como no con auriculares y micrófono me parece que es una movida así es medio como escuchar una conversación ajena en un bar claro lo que pasa que yo apenas entro hay gente que saga dura y pone louis louis se está escuchando totalmente desvirtuado se desvirtúa inmediatamente como un disco donde no hablas más latón hace space y todos los días ponen en el cielo sí boludo no sé si todos los días pero mucho hay un space que se hizo famoso me acuerdo un recorte de cuño peleando con una señora que le dice pata sucia pero eso no es un formato que se asentó demasiado no es como que le costó acá por lo menos estoy diciendo una barbaridad para mí tiene algo medio salvaje que garpa que no hubo evento y me acuerdo por ejemplo el día de lo de tomás a ese día había en lo de tomás me acuerdo que una vez hicieron un space con la madre que la mamá de tomás hablaba en el space y había gente ahí preguntando a la mamá de tomás o sea es medio medio border del tópico space entendés claro entonces hay peleas de política a veces hay recortes de tal pelea creo que mi ley peleando con alguien o sea hay un submundo dentro del space se pica si hay que encontrarle el clic y la segunda vez cinco personas la segunda vez empezamos con él en 20 y a los 35 minutos 40 minutos ya estábamos en cuatro personas y fue terrible para él y cómo fue y no sé si bueno hasta acá llegamos y en un momento sí se asumió lo dijimos y bueno ya somos dos y dos más les agradecemos se quedaron ay qué duro pero lo vamos a tener que terminar pero bueno y que se aprende es un aprendizaje un aprendizaje más en la vida cruz mudo dice porque no paran de hablar pelotudeces si no saben del tema así que por eso trajimos a un invitado especializado en space y de twitter no con nosotros nuestro amigo francaster y sabrá de space y francaster ah y era bueno si habría es lo más qué buena la apertura de puerta bien matías bien alfred se fue a brasil no si es un cagazo pensar en eso a usted no le da miedo irse a brasil a yo le vi su foto subiendo al avión y pensé pensé que convenció al hermano te acordás que el hermano no quería ir finalmente convence a toda la familia pone en riesgo el futuro de una familia del apellido pone en riesgo el futuro del apellido y bueno si sos muy hincha de tu equipo también querés querés acompañarlo a vos te da miedo y hoy en día a mí también me daría miedo un poquito sí ustedes saben yo soy de esas personas que creen que el titanic nunca se va a hundir incluso hundiéndose si yo estuviese si yo estuviese adentro del titanic no creería que me voy a morir hasta que finalmente estoy en el agua helada vamos viendo le va a decir el titanic vamos viendo no boludo un barco va a aparecer no en la teoría alguien te va a salvar si te pega la policía de San Pablo a vos te va a pegar mira todos los que hay van en contra pero la teoría de Lucas es te permite vivir mejor por otro lado por otro lado vivís mejor porque todo el tiempo crees que algo se va alguna algo va a pasar y se va a resolver me avala la estadística es muy difícil que te pase mirá amigo si vos estás esto no sé si lo hablamos no pero si vos estás en la torre gemela por más que la estadística te avale si te empieza a caer el edificio encima te cagas muriendo no 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 hay no pasa nada así y todo vivís una experiencia inolvidable no 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 por eso vos si hacés los números de la cantidad de gente que había ese día en la torre gemela y la cantidad de gente que tiene la mala suerte de fallecer ese día seguramente son malos que salvaron hermano son muchos más es verdad pero bueno pero siempre le puede tocar a uno viste que onda amigo como andas para mi depende mucho del lugar y el momento donde sepas estar o no estar para zafar de esas situaciones si vos en un lugar como la torre gemela no sabes donde va a pegar el avión obvio pero la torre gemela es un poco exagerado me parece el ejemplo pero si estás hablando de un partido de fútbol donde puede terminar mal bueno sabes cuando alejarte me parece eso también eso también soy soy cuidadoso si estoy en brasil y está la policía con caballo y se están picando se empiezan a putear yo voy para el otro lado soy cagón yo también yo creo que está está el espíritu de subsistencia también tal cual de supervivencia por el cual yo lo pensaba en el indio solari a mi me va a dar terror ir a ver al indio solari pero a mi me va a ir a ver al indio solari y que hacías apelaba a la estadística y así me va a pasar justo a mi algo boludo está bien yo también apelaba a la estadística pero si yo voy avanzando con la trup y veo que se me viene encima como le pasó a un amigo mío que la puerta del estadio único le dijeron hasta acá llegaste dame tus dos tickets y el tuvo que entregar sus dos tickets y encima la zapatilla y se volvió empata a la casa la estadística se va a la mierda y la anécdota pasa a ser realmente grave mala mala pero que vas a hacer no no nada el que invita es eso es reducir las probabilidades todo el tiempo de todo lo grave que va a pasar de hecho incluso se disfruta un poquitito cuando si vos evitaste el quilombo estás en el otro lado y es que ahí abajo y decís y bueno yo voy a decir algo terrible pero volviendo al hecho en si desde a ver desde peligro peligro desde los botes a la vida del Titanic ver la situación debe haber tenido un poquito así sí 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 qué quilombo de la gran puta alguno no se va a salvar alguno se ahoga no pudo haber pasado bien qué cagada no son la parejita del Titanic que se acuesta a dormir no jamás jamás me entrego jamás me entrego jamás me entrego igual hay un putin yo estoy arriba peleando por un lugar en el lugar y peleando además peleando con el con traición porque si hay un ancianito ahí no sé qué te lo lleva claramente lo empujás para sobrevivir realmente espero que no pero no puedo decir que no lo haría pero realmente de verdad espero que no tipo no me imagino en una situación así un viejito que viene caminando así tirándolo al agua realmente no me lo imagino qué duro imagínate ese momento que le decís bueno me quedo a dormir y ese momento que pasan 5 segundos que hacés la épica de no no nos quedamos aquí y cuando cerraste los ojos todavía faltan 12 minutos para que te mueras y te volvés a pensar y volvés a charlar o sea ahí no te dormís un carajo y dices che esto es totalmente cierto lo que está diciendo somos una parejita una parejita gay espectacular y decidimos el final de nuestra vida durmiendo esperando y nos acostamos así y son 45 minutos hasta que hasta que morí en la mitad no me decís che cómo saldrá a la boca mañana che le habrán pegado al menos nosotros teníamos que haber comprado esas paltas que te dije que estaban más baratas la puta que los parió claro lo mismo que que Bruce Willis en Armagedón viste cuando le cierra la cosa y se queda en la luna solo ahí algo hizo y qué hace ahí claro y nada no 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 lo que pasa es que yo tampoco me imagino entregándome por eso se da esa situación no no yo ni en pedo pelear hasta el final igual esos viejitos justamente eran viejitos los del Titanic si son otra situación yo lo que sí imagino en una situación de Titanic alguna vez lo puse en Twitter es que yo me hubiese quedado cerca de los violinistas admirando muriendo entregando burgués muriendo como un burgués ah vos querés morirte como Caparrós de repente claro con mi copa de champagne con mi copa de champagne ahí al lado de los violinistas esperando que la vida me traicione advirtiendo al rey escuchen no se pierdan esto por favor le pedís un último tema sí obvio le pedís un último tema realmente es una situación de sí yamselin es muy lindo claro ay me imagino Mareco muriendo en el Titanic es increíble la muerte según Capra es verdad es muy Capra pero gordo es otro tipo de elección de la muerte listo yo me quedé con este sector que debe los violinistas siguen tocando porque había espectadores que lo estaban viendo sobre el final justamente lo que dicen es no hay nadie escuchándonos pero somos esto nos quedamos hasta el final haciendo esto yo no me seguiría de hecho yo pensaría que los violinistas son unos pelotus la verdad ¿cuál sería tu reacción intento subsistencia pase lo que pase? Jack Jack bueno pero Jack en un momento muere sí bueno estoy dispuesto a dar la vida claro pero no no a entregarla no a entregarla organizar no no se ponen a organizar bueno organizar tipo para los demás onda Jack de Lost un momento de altruismo total vos no me veo agarrar a Canova chicos una fila realmente no me veo un coordinador de viaje de regresado me gusta y podés venir te traigas el abrigo no me veo apelando a a la justicia ese que era la una ese que era las dos para Jau vos si tendrías ese lugar si porque a vos te gusta un poco no se si organizar pero si tratar de o sea de morir en conjunto estaba primero la señora primero niños para acá no 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 estoy dispuesto a entregar mi fuerza a organizar pero realmente no no me imagino empujando un viejito algo así no 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 eso no te sale eso no te puede salir así como te digo ya desde el desde el bar desde el bote mirando y sintiendo en el fondo del alma algo decir che que quilombo esto por favor de la que nos salvamos no me imagino ni en el fondo de mi alma empujando un señor no pero si vos por ejemplo estás ahí queda un lugar en un bote y lo sabés que está quedando y atrás viene a lo lejos estoy diciendo 25 metros una madre con un estilo de 7 años que no sabe donde estás vos el malo saltás o no vos decís tipo no no la señora la señora con el nene la señora con el nene y la verdad que me voy yo si pero a la vez está porque yo no tengo ninguna duda de que ahí hay un líder el personaje que marca jazmín jack de los que organiza siempre hay alguien que organiza hay uno en titanic que se mete una bala llega un momento donde no puede organizar más y se mete una bala es verdad no me olvidaba es el capitán no es uno de los marineros que intenta contener a la gente pero llega un momento donde la muchachada la muchachada se pone picante y tira un tiro al aire y sin querer mata a uno y ve que mató a uno y no puede seguir se pega el brazo de él si si se desinstala Windows vos bordea el campamento esta frase vos quema los jeeps vos solta las chicas y vos yo soy muy cagón yo soy muy cagón no se si ves este esta novedad de Joaquín que el ya pide agua a la producción cual Gerardo Sofovich cual Gerardo Sofovich en sus años mozos me decís levanta el acá mozos recién le hizo a Nachito así mirá hoy no pedí ayer fue hoy vinieron mozos ya me conocen ya cuando estoy tomando al mozo vacío tiene Susana que barro los Joaquitos los Joaquitos el día que estamos solos nena agua nena agua estoy pidiendo agua nomás si de hecho Nachito no entró porque dijo si entro lo tengo que cagar a trompadas entonces me mando a mi realmente no puedo imaginar y contemplar la situación donde alguien le diga en este caso de poner la productora Jamin diciéndole nena agua nena y debe ser re normal en tele seguro te pasojas olvidar si con ese tono y el agua el nena es terrible nena que haces que nena viejo hijo de mil putas no y además ni siquiera lo deben considerar maltrato claro los que lo reciben es como bueno necesito trabajar con gente de pierna con gente que me traiga así bueno y me ha pasado de darme un saco eso se los conté en América un saco coigamelo porque se cae en el piso coigamelo tipo toma el saco tac tac terrible la voy a usar la próxima el día que viene Joaquín acá que estamos solos él con su adicción al agua se toma el vaso de agua y durante los otros 30 minutos con el vaso vacío así y lo dejamos te lo dejamos él tiene que estar ese video psiquiátrico 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 y en el stream tenemos un problema que el escritorio mío se mueve y él está en movimiento viste él está en esta de hecho en este momento estoy piernitas 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 entonces muchas veces se mueve todo son sismos son sismos el otro día directamente decíamos que estábamos en el DF porque la cámara qué personaje Joaquín Dios mío bueno son cositas cositas a trabajar ya lo viste a la moda claro vos sabés que yo en momentos de muerte en ese punto nada qué haces qué rol tomás qué rol tomás yo creo que tomo el rol vos qué haces nada me dejo morir pero intento dejarme morir lo mismo te dije el día de la torre yo me tiraba de arriba me lanzaba me lanzaba porque ya sabés el de ya sabés lo que se lo que se viene no Germán no sé ya lo dijo Rocky en Rocky 6 no se termina hasta que se termina boludo sí no te lanzás Joaquín si vos estás en un lugar que le reventó un avión encima abajo y estás en el piso 100 ya sabés que no vas a llegar te reconozco algo te reconozco algo vos escuchás ¡Bloom! y te asomas por la ventana así y hay un agujero y ve que 5 pisos hay un buraco yo mira yo arquitecto no soy pero Allende a Jenga juega a Jenga juega yo entiendo que si se me desploma una pisa se empieza a desplomar el piso entero por Dios física básica sí y ahí ya está vos cuál rol tenés yo haría eso lucharía hasta el final lucharía hasta el final hasta que no se acaben las últimas chances no podría hacerlo boludo no me saldría decidí terminarlo antes bien pedo desesperación si estás con seres amados igual es muy distinto si estás con seres amados si estás solo con seres amados es otra cosa totalmente debe ser imposible boludo si y si no está otra la de tipo ¿cómo se llama la película esta? la de Cano Riff la que secuestra al colectivo Mision Imposible Máxima Velocidad Máxima Velocidad qué peliculón por Dios peliculón es un peliculón y además es bueno cuál sería tu rol con los otros pasajeros en el medio de un secuestro es hablar silencio no hablo en un asado no hablo en un asado si no estamos muriendo no pero en el momento tenés que elegir a un cómplice para él necesitas un compañero de equipo para él un amigo te hace sí o sí en esas situaciones límites sí o sí 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 totalmente un boludo que está que la misma que vos decís bueno listo vamos a morir vamos a charlar vamos a reírnos de los que están acá a llevarme uno incluso de conquistas hay situaciones de conquista en esos encerrados en un puente también está esa película realmente de la única manera que hablando en serio pensándolo es si te quedás encerrado en un lugar que vos ya sabés que vas a estar mucho tiempo ahí esperando que te rescaten tipo los mineros de Chile claro claro ahí entablo ahí me doy espacio para la sociabilización porque es lo que no hay otra y los necesitas pero si estamos en una carrera para bajar la escalera y no me voy a parar no me voy a parar a comprar un feca en el quinto claro dicen que disculpame a qué te dedicás vos ahí dicen que Canu se levanta a Sandra Bullock en el medio de la situación yo no había mirado eso es verdad y sí porque él es como un referente un referente de la masculinidad en ese momento un galán es un galán yo en lejos de tomar ese papel yo sé que vos estás concentrado en los escombros que nos están cayendo en la cabeza pero vos crees que el peluca se la lleva en primera vuelta es tremendo boludo no 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 la de la de la situación de estar en un contexto de encierro y preocupación y abrir un diálogo de conquista es únicamente cinematográfica no existe para mí no existe la vida un diálogo un diálogo de conquista no bueno pero en todas las películas de esas no no si estamos en una catástrofe y una persona le dice a la otra disculpame sos hermoso es una que decís imbécil de mierda no te estamos muriendo estúpido no ve que no te estamos muriendo pero si yo estoy en una situación por ejemplo esto si lo banco muchísimo estamos en la torre gemela bajando por las escaleras rápido así y en y somos muchos y en el grupete alguien tira un comentario gracioso lo valoro fuertemente claro lo valoro fuertemente vos podrías tirarlo exactamente estamos bajando 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 y alguien dice che porque no bajamos un ascensor eso me haría reír y lo valoro y me caería bien ese hombre y bueno también así está ese personaje que recurre al humor hasta la última consecuencia claro el negador el negador es un poquito el negador ese también bueno el negador la palabra es negador no porque hacer reír no es negar para mi es una forma de encarar lo que sucede no quiere decir un ratito si bueno por supuesto si esa misma persona al otro piso dice otro chiste y dice otro chiste ya está maestro si si sigue andate con lo ganado andate con lo ganado no sabemos si salimos de esta es que generalmente esa persona que hace un chiste no se queda con un chiste hace cinco en las películas está ese personaje que es el que intenta ser el descontractorado y termina siendo un pelotudo si si pero todo está en las formas Philip Seymour Hoffman hacía mucho ese personaje ¿cuál? el rubio si si pero cual personaje el del humorista en situaciones límites marcame uno en twitter hacía un personaje como medio bizarro ¿te acordás? que hacía un personaje secundario medio bizarro y había otra más que no me acuerdo generalmente siempre tiene ese personaje en la de Adam Sandler en Punch Drunk Love tiene ese un personaje medio gracioso pero también en Boogie Nights tiene un personaje gracioso es un un gordo simpático ¿qué te iba a decir? si si otra cosa es ser el entiendo que está enmarcado dentro de una película de género de sátira pero el papá de la vida es bella para mí es un pelotudo porque ah bueno no se puede creer no 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 ya se está bueno ese es el hombre que no para de hacer chistes a mí no en un momento ya está no te parece apurarnos pa que le diga el chico en un momento bueno a mí me pasó no no le voy a contar nada cuando llegué a las canchas a mis hijas fue el día que se suspendió el partido contra Defensa y Justicia por el accidente del del hincha y dije la verdad no no le inventé nada o sea no dije había sufrido un accidente de una persona después no dije el desenlace pero que por eso se suspendía pero bueno el Roberto Benigni hubiera dicho no le pegaron la pelota tan fuerte que se pinchó quedaron más pelotas así que nos tenemos que ir a los 20 minutos no no de esa forma 15 puntos para Gryffindor bueno no yo banco a ese padre y lo banco en ese rol totalmente romántico está enmarcado en un género sí 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 pero es verdad que en un momento en un momento de la película decís bueno vamos 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 papu poquito menos de ficción vamos que nos estamos muriendo todos acá alrededor a ver el chiquitito que está bolivando con el champán ahí ¿me podés ayudar con las viejitas y con los niños? ese me iba a colar la imagen ¿eh? es incluso más negador que los músicos quien se queda acompañando después está el que se come la película de Hollywood que ese también debe existir en los momentos de crisis real el que empieza a decir no yo sé lo que tengo que hacer chicos vengan conmigo tal vez te va a haber ese también yo me acuerdo una vez en Nueva York una una escalera mecánica empezó a andar al revés entonces las personas estaban bajando y de repente empezaron a subir y querían ir para abajo buen momento entonces todos hacíamos tipo un pasito para abajo y quedamos todos en la mitad y me acuerdo que una señora gritó oh my fucking gosh que iba a decir para vieja boluda no pasa nada con las cosas que pasan acá vieja una escalera mecánica no 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 en realidad también está el personaje hay un personaje ahí que es que es no hay un personaje que es el que el que no indescifrable incluso en situaciones de atentados riesgo riesgo de haber sido culpable ¿entendés? que siempre está en películas sospechoso el sospechoso callado callado no le saca la ficha no le saca la ficha en Titanic hay dos burgueses que prefieren ahorgarse en el lobby es verdad el arquitecto pero del barco también prefiere morirse con su creación me van a decir que si están en un barco que está hundiendo corte Titanic y ver un viejo que va a ocupar su lugar que ya tienes toda su vida hecha que ya tuvo hijos ya tuvo nietos este argumento me da una bronca no lo empujan para subirse ustedes supone el viejo sin duda no me mientas ¿por qué me mentís? perdón al viejo le meto un tiro en el pecho tengo mi maldad completamente internalizada pero me molesta mucho cuando se utiliza el argumento moral de ya vivió como si la vida fuese algo cuantificable en relación a tiempo dale en la misma boludo pobre viejo una persona que se va a morir en 5 días una persona que se va a morir en 5 años privarlo de la vida además te digo una cosa y decidir vos matemáticamente diciendo igual se puede no vos tenés 91 yo tengo 27 no igual yo como anciano también anciano resentido resentido ¿sabes como me llevo puesto al jovencito? obvio vengo con mi 91 y le meto un baston correte de acá me parece entendible que también el jovencito se lleve puesto al viejo pero que se lo lleve puesto y se haga cargo de la maldad no que diga yo lo mato al viejo pero en realidad es porque al viejo le queda poco y ya viví dale boludo vos te querés sacar igual que vos sos anciano y estás viviendo ese es el lugar ideal para vivirlo vos con 90 años viviendo el Titanic y decís bueno listo si pasa algo igual ya está y entonces más impunidad todavía más impunidad igual ahora te digo otra a los 90 años me encantaría morir en el Titanic es lo que te estaba yendo claro a los 90 años una muerte así boludo es glorioso 100% yo quiero zombies y matando gente incluso yo quiero zombies que me coman zombies no sabes lo que es a los 85 años realmente en tu vida pasó de todo ya y sobre el final te ves inmerso en una tragedia monumental del tamaño del Titanic es maravilloso realmente es decir si ha de terminar que sea así pero por favor tu nombre en placas por favor que me voy a caer por la escalera se me va a romper la cadera no me van a poder curar pero claro por favor documentales in my fucking Titanic cuenta en tu vida yo me rajada que aprendí un viejo empujando con un palo un chico así salí nene salí salí córrete nene yo como viejo voy a ser malísimo eso lo tengo si llego a viejo bien voy a ser malísimo vos sabés que vas a ser un viejo de mierda hecho y derecho hecho y derecho hecho y derecho no les pasa de tener el deseo de querer que ocurra el fin del mundo mientras uno está vivo y a Luca le pasa todos los días su vida con vivo vos si mariano yo también no yo no 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 te intrigas no boludo que como como sería el fin del mundo que lo veas puede llegar en cualquier momento lo que sea lo que sea lo que sea que vos entiendas como bueno ponele el lo del clima listo vivís una jornada de 80 grados te morís no hay más agua no hay más agua te morís no pero no es así en la mitad hay cosas estimulantes se queda sin agua la gente se empieza a pelear entre ellas guerra civil te estás salteando te estás salteando la mitad del argumento querido lo que a vos te da miedo me divierte hay una miniserie francesa que se llama el colapso que es relativamente nueva y representa muy bien lo que es un apocalipsis así y está muy bien hecha todo en plana de secuencia una miniserie francesa se llama el colapso el colapso de que es tipo eso es como un covid no 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 parece que es más cambio climático es por el por el conflicto climático y empieza son dos planos secuencias o sea cada capítulo son 25 minutos sin cortes o sea que es una cámara que persigue a gente me aburreo y empieza no boludo empieza más o menos normal y después cada vez más intensa y se pone eso con decisiones que tenía que tomar decisiones radicales en situaciones y decir vos que harías en esa situación y es terrible está buena estaba pensando en la situación de covid que era algo apocalíptico en un momento sacá esta imagen sacá esta imagen por las dudas que era no va a ser alguien llamas no va a ser alguien llamas el covid que era una situación apocalíptica vos ahí no lo vivías con diciendo bueno si viene el fundemundo va a estar espectacular estabas encerradito en el departamento querido te cortar la bola mal disculpa me estás hablando por mi y yo seguí pidiendo panadas yo seguí pidiendo yo bajaba de patas se puede decir pasó hace mucho tiempo realmente yo nunca te estoy diciendo como es mi forma de ser yo nunca creí que me iba a morir de covid no no es verdad es verdad de hecho creo que nunca usaste un barbijo no había momentos si usé barbijo pero realmente no creía que me iba a sucer después si te sucede te sucede pero no te digo que me estimuló me preocupaba quería salir de mi casa pero me hice una maratón de películas apocalípticas viendo lo que podía llegar a suceder yo eso también lo hice ¿cuántos test se hicieron? si me vacuné como no me vacunas yo me hice bastantes yo me hice también por laburo viste que para entrar al lugar un día me acordaba cuando Miguel para entrar a su morada quería hisopar y le dije que no y le dije que quería hisopar yo te recibo a mi casa pero te hisopo y no no él quería hisopar le dije bueno entonces no voy pero era tremendo aparte te quería hisopar él él con un un dictador un dictador del meridiano un dictador de un país no te sean de la rural yo te recibí y te hisopo mirá como estoy mirá como el achito voy por el tercero por favor que en todo el programa no le falte agua a Joaquín este momento es maravilloso no te quería hisopar él en su patio y ahí te dejaba participar de la reunión social no no increíble además se tenía que aguantar ahí hasta que tenés el resultado dale dale por favor te decía yo quiero juntarme yo también pero no me voy a dejar hisopar y él te hisopaba se te ponía el coso ahí no yo fui a la rural un par de veces si yo también de agarrador pero muy bien el sistema era rapidísimo era rápido era rapidísimo a mi no me quiso en el auto en el auto lo hizo en el auto a mi también uuuh te acordás de lo del auto era buena la del auto es increíble todo lo que pasó en este momento yo no puedo es el tema favorito de mi vida creo de verdad de verdad lo digo siempre cuando crees que tenés enfermedades hipocondría yo tenía eso tuviste todo el tiempo pensaba que tenía COVID me faltaba el olfato bueno muchas pero pará vos lo tuviste en la época de pandemia claro que supongo que era más normal mucha gente realmente le quedó y la gente que sufría una vez por semana me hisopaba por las dudas estoy seguro que hay gente que se hisopaba a la mañana y a la noche porque si vos sufrí de hipocondría ¿sabés la cantidad de gente que le habrá pasado mal mal? sí yo la pasé bien y estaba el medidor del oxígeno ¿te acordás eso? el oxímetro yo nunca llegué igual a extremos de lavar la ropa de sacarse la zapatilla entonces yo no llegué en mi casa no se llegó hubo gente que se lavar la ropa y sí sí Paula Mato a mí me hacía cambiarme cuando llegaba ¿en serio? un día te compraba un paquete de galletitas le tenía que poner alcohol no no y un día la primera vez que íbamos a hacer compras nosotros hacía todo lo que se me decía que haga entonces compramos 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 nos vamos limpiamos todo con no sé qué las zapatillas afuera todo ¿viste? bueno listo medio hora de la obra me dice ¿pero vos te lavaste la mano cuando llegamos? viste yo no me voy a hablar me quiero hacer el boludo y se da cuenta que sos un pelotudo sos un reverendo pelotudo me cagó fue durísimo ese momento y después bueno echá lo último viva la pipa papá no la situación es muy distinta si como en las películas lo que anda dando vueltas es vorazmente mortal y bueno eso es terrible eso es terrible ahí estás hablando de algo realmente ahí no salgo ni a comprar boludo si es verdad acá bueno pero eso es la parte que en un momento querés porque sería un apocalipsis pero apocalíptico la primera semana ver una avenida completamente ver la la general paz sin un solo auto era apocalíptico boludo todo los videos de indonesia de los monos ocupando la ciudad eso fue el momento de más temor fue mi momento de más temor ¿tienen una teoría sobre de dónde salió el covid finalmente? no la temo no no me quiero poner conspi totalmente pero tenés una podría ser por favor tirá a la jugada que todo pasa de largo acá si nos ponemos conspi está claro que el teletrabajo quedó totalmente está claro él sabe de todo cuando yo te digo que él sabe de todo el momento el teletrabajo quedó para quedarse a raíz del covid o me equivoco si y vos decís que se reorganizó ¿cómo lo ve? y bueno sobran las palabras vos decís que se reorganizó reducís un poquito el número de gente se reorganizó pero esto ¿quién lo gesta? no lo sé ¿China? no me atrevo a decir no me atrevo a decir que poderes son los que los que lo traen pero viste pero cierra todo viste nada nada porque existió existió eso es lo que digo ahora fantaseo fantaseo con una oficina en algún lado de China en algún lado del mundo donde hay gente hablando sobre un proyecto la pucha viejo es muchísimo somos demasiado viste somos demasiado es muchísimo más estimulante que simplemente un tipo que se mordí que se mordí que se mordí morcieta claro boludo total hablanos un poquito de tengo un momento con Joaquín que hablamos por teléfono porque no teníamos la situación nuestra de poder vernos entonces hablamos por teléfono desgarradores desgarradores tristísimo bueno fue como las épocas de mi vida en España que también era lo mismo eran charlas telefónicas de dos horitas en el medio de todo lo que es pandemia yo tengo algo bueno que es que voy a Denver y veo como la vida había vuelto a la normalidad entonces vuelvo un poquito más tranquilo porque ahí ya había iba gente a la cancha etcétera entonces eso me dio pero no era burbuja de NBA si pero igual iba algo de gente a la cancha eso estuvo bien y de paso me clavé la vacuna ah vos viniste con vacunito yo vine totalmente vacunado se van a vacunar afuera si si juzgadísima la gente que se iba juzgadísima con razón con razón pero es un poco lo del Titanic boludo estás en el Titanic y viste el lugar en el bote y estás allá que vas a hacer boludo yo creo que también me habría vacunado si estaba afuera caerle a la individualidad por hacer uso de su privilegio es un tanto injusto porque el sistema es injusto de manera que individualizarlo y decir esta persona es un hijo de recontra remil puta es medio pavo por lo menos infantil yo con culpa fui igual me puse mi vacunita resuelta ¿cuánto salió? no era gratuito era un servicio gratuito la farmacia o eran directamente en el estadio te vacunaban yo te acordás que te lo conté vos elegías la vacuna que te querías poner y yo elegí AstraZeneca más Moderna más la otra reventame el brazo era el combo nugget reventame el brazo salía super poderoso here darling here clavá la aguja no está el video que no sé en algún lado debe estar que yo prácticamente me largo a llorar desde el auto y Facundo dice le puede dar un caramelito al niño que lo está sufriendo ¿te dolió? sí me dolió re cagón pero bueno vamos a hacer la primera pausa hacemos esto ahora después sí claro mirá lo que tenemos acá mirá lo que tenemos acá los amigos de Samsung quien me vio hoy estuve reaccionando al live show de Samsung de mi stream tienen hasta el 24 de agosto podés comprar la nueva Galaxy Tab S9 Series esta es la que quiero yo le dije a Alfredo hoy que me la manden Alfredito conseguila con estos beneficios Galaxy Tab S Ultra con e-voucher de 70 mil pesos para elegir entre el Music Pack o Fit Pack con e-voucher de más de ese e-voucher más 70 mil pesos Galaxy Tab S9 y S Plus con e-voucher de 60 mil pesos con Music Pack o Fit Pack con e-voucher más 80 mil pesos además teclado con funda y S Pen gratis duplicá tu almacenamiento cuotas sin interés plan canje eco cambio y Samsung Care Plus creá en grande con Galaxy Tab S9 Series de Samsung ¡Ey! ¡Barrida! ¡No sabe leer! Llegaron las nuevas Samsung Galaxy Tab S9 Series de los al 24 de agosto aprovechá beneficios exclusivos con la compra de la Galaxy Tab S9 Ultra elegí tu como favorito y con la compra de tu Galaxy Tab S9 y S9 Plus podés elegir entre estos packs además muchos más beneficios creá en grande con Galaxy Tab S9 Samsung Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria de 19 a 21 por Porterix señoras señores tengo algo para contarles espectacular querés ganarte estos auriculares espectaculares que nos trajo la gente de Benex fácil mandanos un mensaje por Whatsapp respondiendo cuál fue tu gustito tech culposo la mejor respuesta se la lleva aprovechá en Benex las promos imperdibles por el día del gamer con ahora 12 y en vivo se expresa a todo el país la gente que nos manda audio diciendo cuál fue su gustito tech culposo se lo lleva hoy se lo llevan hoy si se lo llevan jaz o no si puedo yo oh no lamentablemente no puedo contar el mío oh contalo vieron los teclados que ahora podés sacar las cositas las teclitas son buenos eh uy eso me encanta beautiness beautiful ahora ya llegó Frank Caster pero antes quien quiere participar por esto mande un audio al 11 40 41 96 60 manden un audio diciendo cuál es su gustito tech culposo en mi caso el spanking en mi caso el spanking en el caso de otra persona será otra cosa acá avisa cuando llegas si claro Hayford Hayford como te imaginas a Hayford y voluptuosa voluptuosa para mí no pelo azul Hayford maquillaje en los ojos negro ahí va ahí va ahí va empezamos a construir un croquis más que se acerca para mí a lo que es la realidad no es vos grave o vos o vos más no no vos grave y yo acabo de gastar una buena platita en unas flores premium agua y un gustito caro flores premium y drogas básicamente estamos haciendo una apología totalmente necesaria de lo que es la marihuana no sé qué es hijo a mí yo no sé si carifica como gustito tech pero tremenda florancia se compró la la y además no sé por qué culposo en este caso acá no entendimos qué decía gravísimo bueno esperá hay que cerrar esto no no hay que tiene que mandar y el cargador muy metido muy metido ahí vas qué una gran pelotudez que compré un gustito culposo qué era y el cargador flutu es una gran pelotudez que compré uno más y voy a elegir entre el cargador y el otro no vamos con chavos más mi gustito culposo cinco sesiones de spanking sigamos construyendo de paso el el perfil no mi gustito culposo fue un flujo muy mal mi gustito culposo tech el cargador portátil es el mismo otro 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 que te empiecen a poner el gustito culposo totalmente comprometido mi gustito culposo es matar gente de 9 a 11 te estoy viendo ay boludo a ver seguimos esperando va a aparecer alguien eh un gustito culposo tech a ver puede haber sido qué fue lo último que compré bueno un purificador de aire eso fue lo último ah lo vi no sé si califica como tech pero eso fue mi último Joaquín me di tan poco gustito vos no sos muy tech ¿no? mazo me compré una funda con RG para guardar el mouse al pedo porque lo tengo siempre en el escritorio no lo uso nunca ahí tiene se lo ganó listo listo ese hombre ha gastado plata totalmente al pedo así que se llevó estos auriculares G 33 5 eh los que quería Roberto los que quería Roberto Balatti tiene que hablar ahí con Haas para que se lo lleve Barrida estás escuchando Bar en la mano Bar en la mano líderes en su franja horaria señoras y señores ahora sí es turno de presentar al invitado del día de la fecha está con nosotros nuestro amigo Frank Canten está fachero le estoy metiendo le estoy metiendo creo que es uno de los que más está entrenando está como loco desde el principio me riego decir que soy el que más está entrenando sí 100% ¿cómo es tu rutina de entrenamiento? mi rutina de entrenamiento de lunes a sábados de lunes a sábado entreno de los cuales cuatro días tengo clases particulares de boxeo solo con mi profesor y de los seis días tengo cinco grupales con compañeros porque está bueno curtirse cagarse a palo con gente que no conocés siempre sirve este y musculación entre cinco y seis días de la semana y cardio todas las noches ¿siempre fuiste a hacer gimnasio y demás? de pibe cuando jugaba al rugby le metía mucho pero es más que nada porque soy tryhard lo que hago lo hago al 100% si no no me sirve terrible lunes a sábado es un montón no es demasiado no sabes lo que es los sábados levantarse a las 10 de la mañana nada te saca la cabeza no le das cambio a la noche además hay días que tenés todo el día hay días que estoy todo el día sí entre musculación y cardio sí estoy todo el día ¿todavía no subiste el blog? grabé hoy el primero hoy grabé con maravilla fue una experiencia de puta madre fue increíble me motivó una banda encima me dijo que estoy muy bien que para 3 semanas vengo bien así que nada me motivó una banda que alguien así te diga te motive es un montón así que ¿y vos arrancaste boxeo ahora o ya hacías de antes? nunca un deporte de contacto siempre deportes tradicionales lo que más contacto hacía era en rugby que iba desde los fui desde los 13, 14 hasta los 17 sí pero es contacto hay que bancársela para cuársela hacía mucho fierro de pibe así que memoria muscular y creciendo y ahora porque la situación de esa pelea es la diferencia de estatura sí obvio y trabajando en eso entreno contra gente muy alta siempre contra gente muy alta y muy pesada distancia distancia lo que tiene pelear contra alguien mucho más alto es que está jugado con el tema de las distancias porque no hay un punto medio o estás lejos o entras claro es lo que trato de aprender todo el tiempo o estás a su rango que es difícil calcular el rango del otro porque vos con tu brazo no calculás su rango medio de lol vos que sí sí de jugar a de carry ¿no? sí pero este nada aprendiendo bien a entrar a los rolls a los esquives viste romper guardias y jugando a eso te dijo estás en esa tenés una estrategia pensada más o menos porque vos tenés por delante igual me quedan cuatro meses todavía en cuatro meses voy a ser un toro olvidate mate sí por favor no porque vos tenés la parada más difícil de la noche es así estoy jugado pero bueno vengo subiendo bien de peso Walter me dijo que para la GST iba a estar en 65 llegué a 65 ayer ah boludo terrible igual que eré atina te infla de agua viste pero está bien de acá a los 68 va a costar más los primeros kilos son los más fáciles después son los que más cuestan ¿por? porque al principio estimulás tu cuerpo y entre la proteína y la creatina empezás a formar los músculos rápido pero después hay que tonificarlos y después no tenés más para crecer como artificialmente rápido entonces el resto es muy difícil claro yo imagino que vos vas a ir más por el cuerpo ¿no? porque si vas al hígado al hígado boca de estómago todo el tiempo te le tenés que meter abajo como un perro sí como un perro se te percibe muy motivado igual pero aparte el que es alto soy insoportable porque yo voy para los costados me agacho mucho es muy incómodo pegarme a mí sí es muy incómodo ahora hablando un poco de lo que empezaste ahora ¿cuál fue la primera piña que sentiste que dijiste la puta madre esta me dolió ¿en serio? esta que me bajó la muela ¿en serio? me rompieron media muela tengo que hacer el conducto de jueves no boludo ¿y qué es? porque la tenía filtrada yo no sabía cuando fui al odontólogo me enteré pero ya la tenía medio agujereada por dentro y me metí una re piña y me partieron medio diente ¿caíste? no me han pinchado al hígado de que te dobla la rodilla cuando te dobla la rodilla sentís como que no importa cuánto músculo tengas en la pierna que sentís como que el nervio te traiciona como que te lo dobla solo como que no lo sentís es muy loco pero bueno por eso hago mucha pierna porque no sé si, si qué tanto está entrenando pero creo que no importa lo voy a matar que entrenes lo que quieras porque lo voy a arruinar pero no por por nada en especial porque el que me ponga adelante lo quiero arruinar él va a hacer una pelea igual espero si nos está viendo o escúchate el clip si, si tenés que llegar a 80 kilos no me cagues porque ya son 12 kilos de diferencia si, si ya la ventaja la tenés bajá 80 no sé hijo de puta salí a correr hace dieta porque no es fácil bajar 7 kilos él tiene que bajar 7 es un montón es una banda y él hasta puede ser 80-68 es el 80-68 es lo ideal que igual es una banda 10 es lo máximo que se puede en una categoría oficial 10 es lo máximo igual estoy muy manija tipo mis compañeros otro día fueron a pelear a Lanús los chicos de Kratos que los amo que les mando un saludo si alguno está mirando fueron a pelear no los pude ir a ver porque era domingo y ya estaba toda semana entrenando no quería saber nada lo vi por internet y me motivó una banda quieren que los acompañe a competir en septiembre así que voy a ir a una exhibición a subirme un ring a ver como me siento como es el feeling de cagar más palo contra alguien que no conozco y con el entrenamiento contra quien vas la persona que te entrena es más alta que vos porque decías que practicaba no no es muy alto pero tengo muchos compañeros en las clases y muchos son muy altos entonces siempre que hay sparring me ponen contra el alto el alto o el gordito grandote para acostumbrarme a eso y como te estás desdoblando con tus demás trabajos porque eso me quema la cabeza mira justo ahora 9 de 7 está haciendo el visado para que los chicos vayan a España y se fueron los chicos a Malta a jugar la Pro League nos tornó más importante del año y nada las ganas de estar ahí están pero no puedo irme dos semanas sin entrenar no puedo yo ya te lo dije en privado así que me bajé del viaje me bajé de ir a Malta como te tomaste el evento por tu evento de mierda por tu puta madre terrible un compromiso y así con todo así con todo así con un montón de cosas me bajé de un montón de proyectos que tenía o los aplacé para después para llegar bien no no bueno de hecho hoy grabé con maravilla la mañana me volví y yo vivo en Marcos Paz 100 kilómetros de acá volví y yo pensaba que venía el jueves acá yo te juro que pensaba que era el jueves y me escribe Fede Bancini que le mando un saludo que nos estás mirando me dice estás ok para hoy ¿no? sí sí estoy ok tipo llegué a casa me fui al gimnasio hice piernas me fui a casa me bañé y vine volando para acá por eso llegué tarde les pido perdón pero estaba re jugado mal es muy buena la nada el ritmo aparte no sabés cómo me siento de la cabeza de dormir bien de levantarse bien de comer bien la alimentación es lo que más clean me sale eso estoy igual en todo tu laburo te la vivís o no sí sí en todo en el equipo también estás recontra sí sí con 9Z estoy remetido te metes con algo y le dejás todo en eso sí sí si mi equipo no gana la Pro League los echo a todos a la mierda más le vale que salgan campeones él es el dueño de 9Z que es un equipo el equipo más importante de Argentina de contra de strike al menos somos lo más importante yo me atrevo a decir todo América ahora están de viaje sí sí la última vez que hay equipos que hoy están fuertes como Furia pero el historial está a nuestro favor tenemos más partidos ganados contra Furia que ellos a nosotros fuimos a 2 el último no clasificamos pero el de counter 2 vamos a ir de taco es a principio del año que viene ¿cuándo empiezas a jugar counter 2? a ver cuando anuncia están todos en twitter baiteando esperando que saquen el anuncio están todos como locos esperando eso cuando salga olvidate que mi interno es tremea como locos ¿vos sabés jugar ¿jugás bien counter? no pero ¿jugás? juego juego mi prime fue nivel 16 de GC que cualquiera diría sos un pete el top es 21 16 es el promedio fue lo máximo que llegué ¿cuánto estremeas por día si no estuvieses entrenando? hoy que estoy entrenando estoy haciendo nada 3 horas y media con toda la furia 4 por día 2 en twitch 2 timbeando y timbeando dejo la máquina girando y me pongo la vincha con la pelota y estoy tac 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 todo el día así que entreno mientras timbeo es increíble lo mío hago sombra me pongo a pegar la pelota tengo un montón de chiches para entregar vas a llegar un punto en que vas a hacer eso vas a hacer como las dos no estoy todo el día no sabés saltando la soga no sabés lo lindo que es saltar la soga la que la agarras el ritmo de la soga no es hermoso es hermoso en pandemia intenté y no podía agarrar el ritmo del tac 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 cuando te sale es espectacular es como bailar sentís que fluís boludo coordinás todo tu cuerpo y eso te sirve para después pelear cruzas cruzo hago doble salto no tengo la heavy rope la pesada pesada que te pega latigazos y te pega esa también ya le meto doble salto cruzados a un pie rotando los pies tirando pasos para adelante para atrás en guardia nada veníndole a full a full a full si no ¿cuántas horas por día haces de stream? si no estuviera entrenando nada tanto más no pero ¿cuánto llegaste a hacer? no bueno mi época de motivación máxima en la última golfina y le metía 12 horas por día wow pero todos los días domingo prendía 12 horas lunes no me importaba nada estaba en eso y las 12 horas desde el principio full la época de jugar fortnite y de hacer IRL todo el día todo el día sin parar terrible la dolfina es la casa ¿no? donde vivieron claro en la de Nordelta en esa estábamos todos ¿esa fue la primera casa donde varios streamers se fueron a vivir juntos? no la primera fue la de Citibel era una casa del tío de Coscu que iban a demoler imagínate como estaba la casa ey 2016 2017 no teníamos ni calefón porque nos maníamos con agua fría no había gas no había nada el techo estaba partido se llovía arriba las computadoras full guerrilla pero le damos ahí todo el día y el internet andaba como el culo entonces hacía Martín 6 horas cortaba y arrancaba yo 6 horas o al revés nos turnábamos con Martín un día era la mañana yo la tarde o sea la tarde y la noche y el otro día rotábamos y así estamos todos los días ¿y la siguiente casa ya fue dónde? la siguiente casa ya fue ahí en Nordelta que estaba buena esa estaba de ruta dieron un salto ahí fuerte sí, ahí sí escritorio RGB todos los chichetábamos como locos ¿en qué año fue eso? eso fue en 2018 cuando las páginas de cajas empezaron a bajar plata a los streamers y ahí con Martín empezamos a ahorrar con la cajita de contra y nos muevamos a la mierda ¿vos llegaste a hacer Mixer y toda esa movida? no, yo me había ido a Nononolive antes que me vendía esa plataforma china de mierda porque bueno necesitaba la guita para arrancar 9Z y cuando me empezaron a pagar ahí arranqué ¿cuánto tiempo estuviste? y ahí estuve un año ¿un año? contrato un año entero una onda bulla algo así sí, también bueno, ahí también fui pero ahí no me pagaron ahí me cagaron ¿hubo muchos estafados en bulla? 5 meses hice me habían prometido 10 lucas por mes 5 meses me cagaron 50 lucas encima ¿a quién le reclama? y ahora estamos ahí con unas cartas de documento viendo si podemos presionar sí, obvio usaron mi imagen tengo pruebas sí, sí, pero a vos te había vos decís que se puede reclamar eso obvio a partir de los 4 años ya no es legítimo pasaron 3, 2 no sé cuánto pasó pero yo me mando igual no me dan nada no me dan nada yo me fui me fui porque es lo mismo me pagaron 3 meses 4 meses y me fui tenía un año también la promesa de dinero hace que era totalmente irreal no sé, igual ellos tienen muchas experiencias en otros lugares tipo Nonolive Mixer en esos lugares se trabajaba normal nunca tuve problema con el resto por eso fui confiado claro o gente que laburó en Nimo también fui a Nimo ahí tampoco tuve nunca problema ¿viste? por eso fui confiado como bueno me cago un poco en la carrera pero la farmeo no, ni eso las dos me cago en la carrera y no farmeo todo mal y ahora para la pelea sí ¿cómo ves a los demás? ¿cómo ves a Robert? veo fuerte a Luquen sí, está nuevo veo a Robert que si deja de fumar va a llegar bien hay que ver cuánto viene fumando yo le recomendé mis tips porque estoy comiendo chicle de nicotina parche ¿el arranca con eso? sigo igual estoy metiendo tres cigarros por día cuatro cinco un día de estrés pero tengo que llevarlo a cero lo antes posible así que le tiré ahí unos tips para que deje de fumar yo creo que si deja de fumar va a llegar bien tiene cuatro meses mucho tiempo si le metes full como yo llegas bien y a Luquen lo veo muy sólido para mí es Holder lo parte para mí es Holder lo parte porque los músculos no dicen nada vos te podés pinchar y crecer lo que quieras pero la fuerza no viene aparte de Luquen juega bien a todo y Luquen es tryhard también claro ¿ya está definido el orden de las peleas? no todavía igual lo voy a medir a Luquen ¿vos lo vas imaginando eso? ¿vos lo vas imaginando? yo me imagino ante último antes de la estelar yo me imagino eso pero donde me pongan yo estoy feliz me da igual va a haber una espera que va a ser terrible yo creo que va a ser seguramente sea la anteúltima igual lo voy a testear los pibes voy a armar una serie de videos donde voy a hacer un sparring con cada uno subiendo de nivel arranco a Brunescher lo fajo seguimos ¿quién sigue? Luquen por ahí medio me faja después Momo Momo me faja seguro Momo está muy tryhard Momo me faja pero voy a ir invitando a cada uno así de a poquito a subir algo a subir algo a romper los huevos no pero está bien va a andar bien es la forma de subirse para mí es la forma es que hace que todo sea más grande que el evento sea Grego está metidísimo también metidísimo entrena todos los días metiendo vlog también yo estoy dice Robert mirá está Robert ahí en el chat diciendo quiero un sparring contra Robert sacamos los fajos corre un rato para que se canse a la que no le da los pulmones Roberto está preocupado por su cardio vos cardio y salir a correr salir a correr sentar la soga meterle 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 un día haces dos pasadas al otro día podés llegar a hacer tres y así cada semana vas corriendo más ¿cuánto influirá lo físico desde la ignorancia total lo pregunto en una situación así de ¿qué influye qué termina influyendo más temperamento o estado físico? no las dos son igual de importantes creo yo el que no tiene sangre para pelear termina por más que tenga el físico te van a fajar claro porque el boxeo es muy importante estar focus y a la vez tener sangre caliente pero no perder ninguna de las dos claro si vos te vas por la sangre caliente te van a fajar y si estás muy frío también te van a fajar es como un mix el famoso focus realmente estar ahí concentrado pero hay gente que no tiene sangre para pelear a mí me pegan y me pongo loco me hace soltar las manos me fajan y me pongo loco tres personas así pero eso lo habrás desarrollado un poco en el rugby también porque en el rugby te debían dar golpes que dolían y decís aparte yo jugaba medio scrown y te daba mucha bronca cuando estás por sacar la pelota y viste que cuando tocas la pelota ahí te puede agarrar un pilar del scrown y te hace pija yo me iba unos 60 y los gordos eran todos de 2 metros entonces cuando no tocaba la pelota y ya me agarraban me daba una bronca terrible aparte te pegan fuerte ahí en el scrown se pegan patada codazo te muerden y más cuando no es profesional yo llegué a jugar hasta los 17 años ahí hasta a veces te mordían la pierna te lo juro por mi vida me han mordido la pierna jugando te lo juro y además ahí lo querés matar aparte es un quilombo pensá que son todos así vos en el medio y el referee no es una mierda olvidate eso hay offside ahí ¿no? medio que uno se puede pasar de la línea de la pelota no el pase siempre es para atrás para atrás y bueno también si te cae la pelota para adelante también lo mismo es infracción pero hay algo que es como que se puede pescar la pelota en rugby sí se puede pescar que es que parado podés agarrarla pero no apoyarla nunca de costado vos tenés que sacar a los tipos que están en el piso entrar por abajo o por arriba también de los tipos que están en el piso pero nunca de costado claro si no es falta de este lado de la pelota claro si no sería como medio y ese scrawl o patada depende de lo que elija el capitán los scrawl son batallas sí sí se matan son guerras se matan ¿hace cuánto? el otro día lo pensaba que hicimos la reunión y te cruzaste con Sisi ¿hace cuánto no lo veías a Sisi? y unos 4 o 5 meses ah bueno no no ya está todo bien con él o sea la gente yo quiero que haya pica por eso subo tweet boludeando Sisi voy por tu cabeza no sé qué para que la gente se hypee y rompa los huevos pero ya hemos hablado desde la catástrofe hablamos varias veces lo hemos juntado a hablar varias veces también crecieron ya los dos sí ya estamos grandes ya estamos pa' otra ¿cuántos años tenés? yo ya tengo 26 ah voy a ser pedido sí pero ellos empezaron cuando eran chicos chicos y chicos y se fueron a vivir juntos de chicos chicos ¿eso qué es? tus 18 la casa de Citibel 19 sí 19 años por ahí por eso hay muchas cosas es un viaje egresado es imposible que no se pelé hay muchas cosas que uno las hace de caliente pero hasta que no las vive y las atraviesa después no reacciona de otra manera ¿esta la casa? de tantas casas a ver no se estaba mostrando ahí sí no esa es la segunda creo ah esto es chamada porque pusieron una mansión de fondo así que calculo que es la segunda a menos que sea yo baiteando para YouTube sí la casa crota estaba baiteando ¿esta la crota? ¿esta la crota? no la pileta no nada estaba toda filtrada eso estaba para demoler todo lo querían demoler literal te lo juro por ahí ya estaba demolida ¿quiénes vivían ahí? vos Martín yo y Martín arrancamos y después se sumó Sisi y la chilena ah nosotros cuatro qué bárbaro boludo no no era un desastre todo sucio era un asco no sabía qué era de hecho si comparás si comparás la evolución de la convivencia en esta casa con la otra y el vínculo hasta nos llevábamos mejor en esa era todo nuevo era todo mágico pero después vos armaste otras casas de stream ¿ahora vivís con gente? no 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 vivo solo no nunca más no nunca más después de ahí no tuviste más experiencia de vivir con gente de super streamer no no sí gaming house de los equipos sí pero ahí compiten no es lo mismo me refiero a que en el living estén todas las computadoras y gente no 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 y es muy difícil a medida que vas creciendo cada vez te cuesta más hay que ver hay que ver tenés mucho feeling con la gente una casa grande que cada uno tenga su espacio pero es difícil ¿ahora vivís solo? ahora vivo solo ¿sabés que pensé que todavía te hacía Brunelger tiene una casa con gente también? creo que vive solo siempre hay gente en su casa igual es un quilombo porque como él está en Kik lo miro mucho de hecho le mando un saludo ayer me hostió ¿estás en Kik vos también? para timbear nomás ah mirá porque estoy con el gordo Rubet entonces Twitch está baneado mirá vos no sabía eso Germán está adentrándose en el universo si si yo aprendo nombres permanentemente me cuesta ahora son 20.000 pero toda la la trama de la historia para la pelea esta me pareció espectacular y dije no esta es un peleón encima vos agarraste viaje al toque tanto a él como a Cicile yo es quien le ponían adelante quería pelear yo al principio pidía a Goncho también había una pica con Goncho que también ya quedó atrás pero bueno para que la gente se la viva también porque Goncho tenía mi altura más o menos mi peso yo iba a tener que bajar de peso en ese caso pero al que me ponía adelante yo quería pelear me da igual yo le agradecí tanto a él como a Cici porque al ser la de ellos es la historia más icónica de Twitch argentina igual sabés que no nos pusimos tanto porque yo subo muchas cosas y no me ponen boludeces relacionado a eso la gente lo ve como una rivalidad de Lore pero no lo ven como 100% yo pensé que iba a haber pica que la gente iba a empezar a decir uh verano cornudo no sé qué todos los días y nada que ver yo creo que hubiera una muy linda recepción de la gente exactamente lo mismo que es algo como que sirve al show pero que no es que es algo que está vivo una bronca viva está buenísimo eso estábamos al aire cuando mandaste el mensaje te acordás estábamos en Barcelona y mandan el mensaje durante el programa si me mandaron el clip al toque y Robert y él se ponen loco boludo con las situaciones es que es un golazo espectacular para todos los chicos que seguían a ellos de todas esas casas y demás es la pelea es incluso más que la de Greg y Robert es la infancia de los pibes claro es la infancia de los pibes yo conozco muchos de los moderadores que están en mi canal me atrevo a decir esto la mejor dupla de la historia del stream fue Sisi y yo éramos ey éramos la sinergia que había éramos dinamita mirá éramos dinamita yo decía algo el otro saltaba a gritar y yo iba y nos jodíamos y nos pegábamos nos empujábamos en los jueguitos también era berrenchinear todo el día yo creo que fuimos el que es old school del stream por ahí me da la razón un montón de gente diciendo es verdad en el chat un montón de pibes que son moderadores ahora en mi canal seguían a ellos de chicos y de hecho hubo muchísimos chicos que estaban muy tristes que él se haya peleado con Coscu pero muy tristes o sea y es terrible me lo dicen por la calle hoy en día fui al TIC el domingo y me paraban increíble cuando haces algo con Coscu quiero ver con él de vuelta y al fin y al cabo esos pibes también crecieron porque si pasó hace 5 o 6 años capaz quizás son pibes de 24 o 25 que claro lo ven como algo nostálgico y bueno sí sí fue el chat más grande es como su fotolog para gente ¿entendés? ¿cuánta gente veía los streams en esos momentos donde no había tanto movimiento en Twitch? depende cuál Adolfina y no sé 2017 Coscu en su Prime 2017 que era el latino casi con más viewers de toda Latinoamérica tenía 2K 2K y medio hoy en día 2K y medio pero si no es mucha gente pero en esa época era un montón de hecho Coscu y yo figuramos continuamente en el top 10 de habla hispana todos los meses con eso con 2000 y después el Prime de la otra Adolfina y Coscu metía 20K siempre y yo estaba en 9K todos los meses todos los días hoy casi imposible pero laburamos así todos los días le metíamos todo el día fue muy variable los números en Twitch tipo en pandemia ya lo hemos hablado en pandemia esos fans de pandemia fue pandemia explotó toda la mierda tipo la primera vez que Coscu llegó a 1000 fue como haber llevado a la luna sí, sí, obvio porque era otro el público había mucha menos gente igual era un público más gamer no había ni sección ni IRL de hecho cuando Coscu arrancó no era Twitch era Justin TV que habló 2014 desde que terminé al chabón yo el primer stream que vi fue en 2014 vos seguías a Martín yo lo seguía de tranqui me gustaba el LOL miraba los streams de LOL etcétera y después me enteré que había dos cuadras en mi casa yo vivía en 40 entre 2 y 3 y él en 30 no voy a decir pero había dos tres cuadras en mi casa porque ahí vive el hermano ahora no da pero bueno éramos de barrio norte de La Plata y estábamos ahí al lado los dos y cada tanto me lo cruzaba en el chino qué sé yo y nunca le había pedido una foto y le decía ay Coscu te amo no sé qué soy tu vecino no sé cuándo y un día necesitaba ir a ver una mina y yo dije me acabo de comprar el auto te llevo increíble subió Martín no tenía auto tengo que ir a buscar a la coneja para hacer un stream no sé qué le escribí vivo a dos cuadras te voy a buscar allá lo fui a buscar lo llevé y ahí pegamos onda y después me invitó a comer pizza un día mientras le streameaba después otro día jugamos a LOL junto y así me dieron moda en el grupo de Facebook y ahí fue es terrible toda la historia es muy genuina de chicos atrás de la computadora y cero interés cero interés hoy en día es complicado porque a mí me pasa a él le debe pasar a todos nos debe pasar que la gente se acerca por interés en esa época era tan nicho que si alguien se acercaba era porque te amaba porque era genuino todo de nicho incluso freaks medio freaks gente atrás de una computadora es increíble es increíble y todo esto ya se sabía también esta historia tuya me cansé de contarla de hecho hay un documental ¿viste el documental? sí está buenísimo hicieron un documental de la historia de Martín que está en toda esa parte yo me acuerdo que lo vi en stream ahí ¿y tenés nostalgia? sí obvio obvio veo un clip y sí obvio que me da nostalgia sí porque ¿y hay clips famosos de esa época? sí hay un montón hay un montón a mí me reencontra llama la atención la historia de todos ellos porque son chicos que de algo lúdico hicieron un trabajo y se comieron al trabajo se comieron trabajo pero de algo completamente lúdico se termina convirtiendo pero lo lindo es que levantamos la pala por amor porque nadie pensó que íbamos a poder vivir de eso yo mismo pensaba que era un pasatiempo y me castigaba por haber dejado de estudiar decía bueno tengo que volver a estudiar aunque sea dos materias por cuatrimestre al menos para no perder el ritmo ni que se iba a construir un lenguaje una herramienta en eso tipo que gente como Robert y yo que hacíamos estándar de cualquier cosa terminemos streameando en ese lugar y aprendiendo algo que encontraron ustedes entre comillas sí puede ser ¿en qué momento se dan cuenta que hay una brecha para crecer económicamente fuerte? yo creo que fue esta época de las cajas porque estábamos como locos porque era como ¿cómo me van a pagar 500 dólares por video? estamos todos locos ¿cómo me van a pagar 500 dólares por video? qué momento espectacular de la vida hoy todos pedimos más obvio pero en esa época que tienen 500 dólares por cada video y subíamos 10 videos por mes cada uno y estábamos sacados queríamos muernos ahí claro y ahí ya dije che boludo ¿qué onda con esto? para más hasta ese momento ustedes seguían un poco con la cabeza de nicho también sí full full no nos movía la plata si yo me ayudaba y cuando vimos a brecha nos mandaban a full pero no no era lo que nos movía el piso nosotros qué increíble boludo fue flasheros fue flasheros chicos se encuentran con tipo 500 dólares por video es una barbaridad sí es un montón en 2017 no tenía sentido ¿cómo fue ese contacto? ¿les escribió tipo una cuenta de inglés rando? nos escribían todos por mail siempre empezamos a dejar el mail en la descripción de Twitch y nos empezaron a llevar mails y a la que laburas con uno cae la contra ¿viste? claro y aparece otra y en esa época era el auge en algún momento te tuviste que profesionalizar mal con el equipo supongo porque el equipo ya es tuve que cambiar un montón de cosas yo era un Brunanger boludo yo era un Brunanger yo iba al McDonald's metía a 300 pibes dentro de un McDonald's todos disfrazados tenían que ir ¿en serio? y yo caía con una cabeza de pony vestido de colores nada que ver y caían 300 pibes al McDonald's de centenario de la plata y lo copábamos nos tenía que echar la policía o sea era un Brunanger sacado yo estaba sacado me habían baneado también 20 veces ah ¿sí? también tenés ese historial de baneo yo soy el streamer con más van de toda la escena voy a tener 8 vans en el historial tranquilamente ¿dos que se pueden contar? ¿se puede contar todo? sí hay uno me van a afunar de vuelta pero era muy pibe vos lo esperas me perdones ya pasaron 8 años pero primer stream no sé qué estaba haciendo entrando a otros streams rompiendo los huevos y una mina medio me bardé y me dice que se vaya y yo la hosteo y digo díganle que es una hija de puta no sé qué con otras palabras hosteo con 50 viewers caen los pibes y la empiezan a bardear me reportan y me banean bueno a Brunincher también lo banearon un montón sí un montón de veces ¿vos viste alguna vez el clip de McDonald's? no hay un ah que uno le pela la garcha no es buenísimo sí pero ese estuvo pobre Bruno pero el clip es buenísimo como un berré por favor es que buenísimo como un tipo pareciera tal stream y pelar la chota tan loco un tipo en un McDonald's pela la piel no no gravísimo la historia la historia dice que los hijos le dicen pan de hacer eso y él accede una cosa no estamos hablando la lucha de Bruno es sacada ¿sabes como lo doxiaron al chabón? nada te le habrán caído 20.000 rapis por 10 meses no no terrible ay boludo pero sí con el equipo tuve que cambiar un montón de mi manera de expresarme de hablar de ser eso eso cambiar los contenidos dejé de hacer un montón de cosas que me gustaban pero bueno aparte de crecer también ¿no? te convertiste hay personas que ocupen tu lugar en los otros equipos también que el dueño del equipo sea además un generador de contenido y que tenga una historia dentro de la escena de streamers y demás hay que laburarlo pero la verdad es que no hay nadie con una historia así dentro de 9Z como yo no no dentro de 9Z los otros equipos tipo los dueños de los otros equipos ah sí bueno son así también TheGrefg con Heretics por ejemplo Ibai con Koi hay ejemplos hay ejemplos sí obvio pero ¿cuál es el mejor de Counter por ejemplo? el mejor equipo de Counter del mundo ¿hoy? sí está difícil porque todos cambiaron roster pero estoy entre Heroic y tal vez en un par de meses Club Nine ponele esos son otro estilo de negocio ¿no? son como gente que directamente son clubes sí por ejemplo yo veo Heretics o veo 9Z y tiene un sentido de pertenencia puede ser top 5 G2 fija pero top 1 no sé yo veo yo veo que 9Z o Heretics tienen además sus generadores de contenido dentro del equipo y es como un sentido de pertenencia que hay y afuera también es así igual afuera es medio raro eso te iba a decir un equipo de Suecia hay muy fanatismo por los jugadores la gente está loca por los jugadores es una estrella y la gente va a bancar el equipo por ese jugador obviamente tienen streamers pero no siento que tengan el mismo impacto que en el habla hispana porque Koi Ibai para Koi es re importante y para Heretics de Grefg es súper importante no sé si para Clone9 el streamer que tenga es tan importante como para nosotros nuestros creadores de contenido es como que el camino es al revés primero es el equipo de Grefg y después termina siendo el equipo importante en sí ese es el camino de 9Z también o no obvio en el equipo de Fran jugamos al Fortnite el primer equipo de Fortnite teníamos Sisi Seco los pibes jugaban jugaban con monitor de tubo yo agarré había cobro primer sueldo online me partí un monitor y una buena compu con otro sponsor y que se yo y armamos las compu y los pibes cuando les diste un monitor bueno y una compu volaban Leobas un tucumano del interior jugaba con un 60 Hz le di un 144 y de repente era como y él no lo podía creer y él estaba como loco gracias Fran por venir gracias a ustedes por invitar personalmente muchísimas gracias por tomarte el evento como te lo estás tomando la voy a romper tengame fe ¿con qué entras? ¿pensaste con qué entrar? sí ya tengo mi entrada y es algo distinto ¿en serio? es muy distinto a lo del resto todos entran con un artista sí yo voy a entrar con con una locura no, no, no ni en pedo lo cuento ni en pedo lo cuento terrible está sudísimo se los cuento detrás de cámara gracias Fran así pasó Fran Caster vamos a escuchar a Angie haciendo sueño tsunami ahora venimos con más equipo que gana no se toca para en la mano está en Vorderix bueno muchachos se va terminando agosto ¿les consejos el mes de la papa? lo viento stream la excusa perfecta para sumarle McCain a todo lo que te gusta para que la gente le sume papas a todo le podemos dar un descuentín si estás en AMBA entrás a tiendamackain.com.ar haces tu compra taranga al final usás el código PAREN LAS PAPAS y listo te llega a tu casa unas tremendas papas con un 40% de descuento para sumarle a lo que quieras apurate solo dura 24 horas yo estuve el domingo en stream haciendo esto y puedo decir una cosa son buenísimas son riquísimas son buenardópolis un buen momento soy yo con esto voy a comer 100.000 papas no, no ahora me las ahora me las pongo tengo que correr también me estoy comiendo allí fui a comer hacemos un ratito de comida de papas 5 minutos de papas y después 5 minutitos de papas y continuamos no, no una papita del paso sin joder a nada JAS ahí barrió o no bará, bará dejame comer una papita me voy a sacar y el stream comiste papas ayer cuando fuiste a cenar comí puré papa papa por supuesto siempre la papa siempre en mi vida los ganadores usan papas como dice el dicho papa con mayonesa otra variante que me gusta que ensalada de asado buena la mejor coincido le ponés huevo no yo tampoco en serio odio el huevo mira pero la ensalada todo el mundo la come con papa y huevo yo estaba pensando directamente en esa no, papa y huevo ya lo dijo Sabina estáis equivocados papa hervida sola así papa hervida y mayonesa en la heladera la meto fría germy hasta duritas a veces te dicen bastante que te pareces a Cabenay ¿viste Juaco? tengo una opinión sobre Cabenay polémica a ver es Rolinga es el ídolo que se inventó River en principio de los 2000 simplemente para tener algo mientras Boca ganaba todo pero realmente no es tan importante ni Rafael dice o genera ese razonamiento no le importa de hecho el hincha de River imposta el amor sobre Cabenay no, no, no es muy fuerte no, no, no después ganó en 2015 entró en la final 30 segundos no me está pinchando me está pinchando aquí se quiere posicionar para mí como el nuevo Benito como el nuevo Benito ¿por qué me decís esto? no seas malo como el nuevo Benito para una generación era realmente el ídolo porque 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 era lo que había Joaquín un día fue con los borrachos el tablón está bien ¿qué crees que ha hablado? coincido que para mí no fue el nivel de lo que venía River que era Ortega Aymar Gallardo Saviola volvió en la B él da la cara ahí se borraba en varios ahí es cuando se ha seguido lo real puso la cara quemada exactamente ahí es cuando se ha seguido lo real y totalmente merecido estar donde está y tener que estar ahí arriba pero tiene razón Luca en el sentido que no era un jugador de élite internacional no lo era definitivamente no lo era ni siquiera un jugador de selección a River le pasó después eso un poco con el logro Fabián y también no pero Cabernet era 100 veces mejor que el logro Fabián va arriba y volvemos tenés una noticia es realmente importantísima es muy importante decime por favor que es importantísima porque estábamos con ritmo Jace ok ahí o no dale dale no 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 ahora decime decime por Dios es grave no hay nadie para el teatro del miércoles es eso no 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 a ver Tomás aseguran que Luis Miguel Pintanador se cayó en Osaka si uh mira la cara de abajo Luis no es pero la esa quejada es un es un cocoliche no no están inventando cosas no quiero creer si estira la pata y no no va a pasar no fuimos y no fuimos si estira después si estira te voy a decir algo si pasa algo malo con Luis perdón pero la bajada con un cuadro complicado poca información no publicable no quiero decir realmente lo que fue pero bueno estamos hablando que es un cuadro complicado ay bueno igual pobre no sé si no puede pasar que le pase algo le pase lo peor a Luis después de acá después de lo que pasó con el baterista de Foo Fighters no va a querer venir nadie es verdad una mano este te liquida pero el de Foo Fighters no fue en Paraguay si pero fue después de acá después de acá ah y no te sacas más esa porque si pasas por la Argentina andas despidiéndote de la familia todo muy lindo con el mejor público del mundo entonces hacemos todo a ver que River suena queda re lindo para los DVD pero bueno te reciben de Perlán a todo lo que vos quieres pero te estaba diciendo River Plate tu grato nombre si yo lo que te decía de Fabiani antes Fabiani lo equiparon más a Tano de Rossi momento del club hecho verga y se festeja Daniel Ederos pero en el momento exacto en el que estaba Fabiani se lo consideraba casi un ídolo realmente por mucha gente a Fabiani yo no lo pensaba pero era tal la situación de desesperación agarrarse de algo que no venía nadie que ese momento era él pero Cabenagui antes fue más y después fue más es ídolo si si es ídolo es ídolo de River es ídolo de River y no es ¿está la famosa bandera esa? que están los ídolos no creo que no hay una bandera que están los ídolos máximos supuestamente de River pero espera es ídolo no por su talento no es porque fue a nivel talento el mejor sino que representa otra cosa es ídolo por otros motivos es así hay jugadores que no tienen Chori Domino es ídolo no y volvió al Chori pero para mí no es ídolo pero puede ser sí lo que pasa es que ese haber vuelto es un valor pero para ídolo ¿cómo vas a poner en el lugar de ídolo? no es ídolo el Chori no es ídolo creo podrás una calidad ay buenísimo pero espera estoy pensando Poncio era un grandísimo jugador pero también es más ídolo por lo que representa que por la que por la técnica por así decirlo ¿se podría decir que son de jerarquía similar Cavenay y Poncio? para mí Poncio es más de jerarquía como futbolista como ídolo me parece incontrastable recontra ídolo de River Poncio coincido ahí está la bandera son de jerarquía similar sí creo que es esta ¿esta es la bandera? no creo no pero son cinco me parece los que están en la bandera no 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 Francescoli es una che bajo las papas porque no realmente estoy asomado como un nene una reja pero bueno y en Boca también habrá habido eso cambiamos el tema ¿no? cambiaste el frente para salir de ahí hipócrita hipócrita en los últimos seis años también se trató de ídolos a jugadores decime seis pero pará dejá de pensar decime un nombre y yo te digo Daniel Osvaldo ahora no es ídolo obviamente que no es ídolo está confundiendo que haya mucho entusiasmo y la gente diga Osvaldo a que esté legitimado como ídolo Cavenay es ídolo de River cuando yo digo esto de Cavenay Benedetto no es ídolo de Boca lo fue Benedetto es ídolo de Boca cuando él volvió a Boca era un ídolo volviendo a un club para mí hoy en día vos agarrás gente y muy pocas personas te van a decir que Benedetto es ídolo de Boca pero hoy no porque él cayó como Gavenay también cayó un poquito rojo lo dice en el chat rojo no no es ídolo no ídolo de Boca no 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 es más ídolo no no pero izquierdos en su momento se los he y no 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 fue ídolo voy a decir algo duro sacando Tevez porque salió campeón del mundo todos los muchachos de Madrid se les complica ser ídolos Gago no no mañana silbado fue ídolo pero fue ídolo después cayó tengo esa pelea con hincha de Boca para mí no es ídolo de Boca no no es ídolo boludo pero para mucha gente sí es ídolo es una situación similar a de Kavenay como el jugador es de elite mundial y fue muy bueno no el caso de Fernando pero sí el caso del Fernando Bostero es como que se quiere decir bueno se lo quieren adueñar porque fue muy bueno pero para mí no es ídolo de Boca a Feo le encantaría esta discusión boludo él amaría participar de esta discusión pero dale Jás obvio si Tevez gana con Independiente va a ser ídolo de Boca o de Independiente Tevez es ídolo de Boca de Boca sí o sí pero si saca de la mierda de Independiente no creo que sea ídolo de Independiente si saca de la mierda que solamente lo salve del descenso o que además gana una copa de Libertadores si gana una copa sí pero no va a ganar una copa con Independiente para mí Palacio es ídolo de Boca sí es ídolo de Boca Leo Paredes subestimado no es ídolo de Boca subestimado de hecho ídolo total y Madrid no mancha eso porque es distinto los que llegaron a Madrid ya siendo ídolos ya está pero digo los que tuvieron que atravesar ese proceso pensaste una vez que si Boca por ejemplo ganaba ese partido había tipos que se realmente se convertía en ídolo como Pablo Pérez como Pablo Pérez si Jara sí hace gol si Jara sí hace gol era ídolo sin hacer nada más y es un partido lo que te cambió sin hacer nada más el Jara era una jugada Enzo Pérez sí, sí, no, no para River llegó a idolatría mucho a partir de ahí Pitti Martínez es ídolo de River buen tópico para mí no para mí lo que pasó con el proceso ese de River pasa lo mismo del gol tuvo una centralidad tan grande la figura del muñeco Marcelo Daniel Gallardo que imposibilitó que se generen idolatrías tan fuertes es verdad igual hay fuertes porque Enzo Pérez es fuerte Enzo Pérez es top 5 Armani tiene que ser fuerte Armani es fuertísimo Armani es ídolo Ponsio lo fue Ponsio es ídolo pero vos sentís por ejemplo Pintero es ídolo dicen ahí para mí es ídolo de River yo lo siento ídolo hizo el gol más importante de la historia de River pero es como que Donet sea ídolo de Boca porque le hizo un gol tenés razón Luca tenés razón le meto un gol a Madrid la figura no quiero entrar en ese terreno de nuevo pero ustedes están comparando una final intercontinental donde la final intercontinental les digo para el equipo de Europa es una tiene la misma validez que la super copa de España Guido Gleit gente Guido Gleit tu hipocresía es una cosa increíble más importante de la historia de tu historia para Boca la final más importante de la historia fue River déjense de hinchar las pelotas a Madrid perdón y bueno entonces no es lo mismo el gol de Donet que el gol de Jara contra River con nueve jugadores llevando a los penales para que la vidita campeón del mundo boludo es como decir Di María el Madrid lleva a los titulares porque cobra dos millones de euros cada uno se consolida como ídolo de la selección argentina con el gol de Donet sin duda y el de la Copa América bueno pero si gallina inmunda gallina inmunda bueno no pero no te caigas porque acá hay que bancar la posición yo siempre me gusta me gusta ser más tibio yo me siento como de la tibieza es así yo también pará pará estoy pensándolo para mí el proceso Gallardo no tiene un ídolo tan grande como Riquelme con el proceso Bianchi en cancha no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque fue muy trascendente el máximo y además jugaron más tiempo boludo Riquelme jugó en boca una cantidad de tiempo que con el talento actual no jugarías tanto tiempo en el fútbol argentino también es verdad que Gallardo Gallardo absorbía un nivel de idolatría muy fuerte boludo más que Bianchi en boca Bianchi también lo absorbía pero tiene como por ejemplo ¿es equiparable Pity Martínez en River con Tevez en boca? no yo siento que mucho más siento que Tevez es más ídolo que Pity Martínez sí para mí también pero lo es realmente lo es es así pero Pity Martínez con todo respeto no es ídolo de River boludo juega mal ahora tres partidos ¿sabes cómo lo putea? pero Juanfer sí boludo Juanfer aunque haya tenido poco tiempo lo es lo discutí con muchos hinchas de River la gente de River ama a Juanfer sí sí lo ama lo ama pero es que realmente y quizás uno lo odia porque tiene el culo todo el culo no tenga duda pero yo siento que me mienten ¿no me estás metiendo? ¿qué crees que no me plante? o sea que me están metiendo la cara hay un tufillo pero sí los ídolos de ahora quizás se convierten en ídolos por hacer menos en menos tiempo es así no pueden estar seis años en un club entonces Juanfer no va a ganar nunca cuatro libertadores con Río nadie va a ganar cuatro libertadores con un club siendo un jugador acá es muy difícil ya ¿Vizcai es más ídolo que Isquia? sí 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 porque tú pregunta qué coca las dos libertadores y tú esas historias que estuvo ahí en el banco el chiste de el Vizcai lo dirige mejor que Gallardo sí sí y de Isquia Isquia salió campeón no se acuerdan ¿cómo era el Boca de Isquia? ¿se acuerdan algo? sí salió campeón de Sudamericana el Boca de Isquia creo en los penales es posible el equipo jugaba bastante peor que con Bianchi pero logró títulos es la de Cáceres ¿te acuerdas que Ricklmes se pelea con Cáceres el Paraguay ya no no te acuerdas sí no como extraño Alfredo acá Alfredo me saca perfectamente el partido sí ese es Isquia de para que te está dando y después lo haber tomado es la tercera en el programa que el mate vacío va para el otro lado es que tomé y lo pasé bueno ese es el Coco ¿quién es más ídolo de su club a nivel presidencial? a ver Mauricio Macri de Boca o Donofrio de River Donofrio de River porque no Rodolfo el sabio porque Macri tiene a cuesta toda su carrera y es más querible Donofrio que Macri es así ¿vos decís? son similares chetardos no para el ingeniero era muy chetardo en ese momento era muy muy chetardo yo lo veo a Alberto Alonso y me da trolex ¿viste ese video alguna vez? ¿podés poner por favor Macri Alonso trolex? no pero Rodolfo tiene su ingreso su ingreso cinematográfico a la bombonera a la bombonera y si es real la frase que le dijo y si es real la frase que le dijo a Robarrena viste la de yo lo con el dueño del circo con los monos no hablo no sé si es falso no sé si es falso pero no sé si lo dijo mi momento favorito de Rodolfo es él haciendo si, si buscando acá, acá ponelo, ponelo escucha esto no, no, no pero viste por chica de boca detestábamos a Alberto Alonso no, no, no no, no pero viste porque viste era como nos parecía que era como medio trolex detestábamos a Alberto Alonso no informa más de Cheto no, no, no lo pensó tres veces viste decía como lo digo, lo digo yo te lo detestaba te digo una cosa la historia lo pone en un lugar oscurísimo pero como orador Aguilar era espectacular el mejor el mejor solamente lo tengo es como un nombre negro nombre negro no recuerdo nada de él más que la asociación directa que hicieron mierda a River con Aguilar pero era bueno o no sabe Joaquín puede dar fe siendo de Charly si, además yo no cubría a River en ese momento pero era como un mito que decía que no le podías ganar una entrevista entonces como lo entrevistabas y te iba a decir lo que quería y no le podías dar vuelta medio riquelmiano claro, claro no sabía pero mucha labia y bueno no sabía sigamos quienes más de hecho para una entrevista no sé en perfil que le hicieron una pregunta así como jugada y era tipo no sé qué y él responde con la palabra en el grabador dice lo que había que decir políticamente y con la cabeza le respondió la respuesta la respuesta como oscura ¿entendés? les hizo eso los dirigentes hoy con la barra hoy ninguno o aspiro a que sea ninguno este chabón es de los pocos nombres viste que muchas veces se habla de cadáver político y del punto de no retorno y muchas veces la historia te muestra que siempre tenés una segunda vuelta este chabón no volvió nunca más no, no, no es que es el más odiado para mí es el más responsabilizado no, no, no ¿por encima de Pasarela? sí 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 no, no es que es unánime tipo cancelado en cada lugar que el público de River y del fútbol en general el fútbol lo expulsó porque no es que apareció en otro lado es que boludo el hincha de River debe haber hinchas que lo deben querer surtir cada día ¿entendés? o sea debe ser un ancianito ahora ya no ya está pero en su momento dos añitos hubo así de que el tipo no el famoso no puede salir a la calle no puede salir a la calle pero viste que por ejemplo se hablaba de Dualde y Dualde tuvo sus revivals ¿o no? o mismo Carlos Carlos termina siendo senador y qué sé yo y tienen como su espacio de no, pero el fútbol ¿viste? el fútbol no, Rodolfo la que hizo buena también es la de felicitaciones metiste un golazo esa también lo hace lo hace ídolo de su club felicitaciones metiste un golazo es espectacular el viejo más malo del mundo te puedo felicitar aparte no es felicitaciones te puedo felicitar metiste un golazo hay una imagen una falta de respeto cuando hicimos el laburo de FIFA no se se acuerdan que la vimos que era ay perdón no no es que era Close mirando después del cachetazo en el partido de Alemania de Argentina falso cachetazo falso cachetazo porque lo empuja en el final del partido va Close a darle la manito a Riquelme que va en posición total te felicito ah si lo recuerdo un cachetazo terrible a Riquelme ni lo mira y se queda así mirando para otro lado pero fue todo así como estaba sin imagen te acordás cuando vimos el partido de nosotros vimos Argentina Nigeria los 90 minutos del sabio en el departamento donde vivía yo sobre julgamento al otro día se lo conté fue bueno vimos entero era increíble ver esas cámaras era increíble increíble si fue el día que se conocieron el otro día se lo comenté a Joaquín no mentira fake news nos conocimos comiendo en la marola ay tenés razón que bien que está de memoria mentira con Javi Lanza con Javi Lanza los cuatro que fuerte todo pero esta fue la segunda que ya nos pusimos a ver videitos si porque estábamos trabajando de hecho el otro día yo subí viste que me mandaste un audio y te tengo agendado como Joaquín FIFA y la gente me ponía Joaquín FIFA Joaquín FIFA bueno Joaquín FIFA es espectacular exactamente lo eleva a algo institucional si si además el otro día cuando me lo cuenta yo me sorprendo después en realidad los contactos no los toca no toca el nombre de contacto nunca más se cambia el nombre va a ser Joaquín FIFA hasta el final vos como sos Germán B y yo capaz que ser cab prensa cab como tiene mucha gente Germán Cab Germán Cab chiquitito amigo de Miguel dice Germán B es bueno ver como está cada uno yo tengo a casi todos con nombre y apellido formal incluido familia a mi hermana la tengo nombre y apellido Rebord es Rebord si a Rebord me lo pasaste vos y quedó como Rebord encima jamás le digo Rebord a mi lo pasaron a mi lo pasaron como Rebord Rebord y nunca lo saqué entonces es Rebord Joaquín FIFA Bernardo Estamateas Doxen a ver yo Tati Camisetas Nani Don Toto Kirchner Lucas Nissan Lucas Nissan ¿Quién es? ¿Soy yo? no, no ese chico de Nissan que no Luquita es un genio un genio un genio buena gente mucho país pongo por ejemplo Igna España Facu España La Pro España Palito Xmilian X Davos Eneise Mati Pergo Flavio Azaro Miguel Granados Nach Vorterix a mi a ver a ver para Jami Madia Jami Madia El Oso El Oso Vorterix Juanigal Litquila Ricky Blanco Carlos Maslatón entre paréntesis analista financiero porque él se tiene así Ay Dios Ay mi Dios Bueno, mañana mañana nos vamos a la Chacán va a estar Alfredo si las cosas van bien o sea ¿Con quién? ¿Con quién viene Alfredo? ¿Con Juancito Castro? Listo, Juancito nos salve de vuelta Nosotros nos vamos a las 20 horas a ver un partido Joaquín, ¿cómo es ese partido? 2-0 Boca Chupapija que sos Realmente mañana vas a gritar los goles Sí Sí ¿Por qué mentí, boludo? Siempre respeto Además en una ida en una ida hay que tener tranquilidad Los quiero felicitar igual Te lo vemos mañana amigos ¡Te pasamos bien!